¡Suscríbete! Música 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 Que heridas las nacionales, gatotitas la ciudad, aquí en nuestro santo, asistimos sin dudales, que toquen la vaca chota, cancion de la RA, y que suelten ese dolor, yo lo voy a jinetear, tus colores variedades, como el viento arco iris, que te cubre el cielo azul, entre rosas y cuantos hermosos, el sol mereces, a que te ilumines, que viva el Santo Domingo, otro cito de Managua, las carrosas no se atrapan, pentejando todos los años y al sol de la banda, Música 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 Micky de agua a Matiguaz. Comentarte que Cooperativa La Campesina, como tú lo dices, es hablar de Matiguaz, Ratón de Agua, somos una cooperativa que tiene sus instalaciones centrales en el municipio de Matiguaz, hemos ganado la tasa de excelencia, lo que nos abrió en mercados internacionales con cacao producido en Matiguaz, específicamente en el Congo, en la Patriota y en el Azuelo Matiguaz, que son comunidades de nuestro municipio, y cabe destacar que el material genético que tiene dominancia y calidad y ha dado sabores exquisitos para mercados internacionales, lo producimos en tierra Matiguaz. Es un gusto para nosotros formar parte de este municipio como tal y aportar tanto al desarrollo social y económico dentro del municipio, ya que aportamos a través de nuestras exportaciones dinamismo al municipio, aportamos también jóvenes que son tanto de Río Blanco como de Matiguaz, que son términos de formación, vencamos jóvenes hijos de socios dentro de nuestra organización, aportamos al municipio a través de la generación de empleos directos e indirectos de nuestra organización. Como cooperativa La Campesina, el haber ganado tasas de la excelencia fuera del país con cacao producido en el municipio de Matiguaz, hemos logrado exportar directamente, somos la cooperativa con un mayor volumen de exportación directo, pues nuestro cacao no se queda localmente, en su mayor parte pues tiene acceso a mercados bastante inclusivos, en donde promovemos la participación de la mujer y la equidad de género de nuestra organización. Como cooperativas tenemos nuestra propia marca de productos transformados de cacao, en este caso es nuestra marca Muzi, casualmente en este mes del día, en el mes de las madres que celebramos a nivel nacional, Cooperativa La Campesina tiene su amplio menú en lo que son pedidos especiales o cajas especiales para conmemorar este día y hacer un detalle simbólico para esas madres o las guerreras de tiempo completo que tenemos en nuestros hogares y que como mujeres, como madres que son ellas, aportan grandemente al desarrollo social, político y económico de nuestro municipio y gracias a ese ejemplo, gracias a esa constancia de ellas pues creo que la mayor parte de nosotros hemos sido profesionales y continuamos en nuestra formación. Hablar de Matiguaz, comentarte también es hablar de mujeres aguerridas, de mujeres empoderadas, es un gusto para nosotros ver como la participación de la mujer en el municipio continúa creciendo hasta el punto de que nos permite a nosotros como organización destacar la participación de la mujer en nuestra marca de chocolate. Nuestros chocolates Muzi están accesibles al mercado, están aportando más al desarrollo sobre todo y algo muy importante que tenemos como organización es que a través de nuestra marca, a través de las mujeres hemos aportado al desarrollo del turismo dentro de nuestro municipio. Cabe destacar que el turismo a través del Ministerio de Turismo Nacional se nos han abierto puertas igual para nosotros involucrar el sector productivo, el sector transformación, nuestro ministro de cacao, nuestra manteca de cacao, nuestro licor de cacao está abriéndose puertas y un producto de origen, un producto de origen en el cual hemos atraído turismo extranjero a nuestro municipio y aquí como cooperativa ofrecemos un tour de cacao, un tour de cacao desde las unidades de producción hasta el chocolate que cada uno de los que nos visitan se pueden deportar. Entonces de una u otra forma el turismo dentro del municipio ha jugado un papel importante para el desarrollo de las meninas que estamos siendo apoyados a través de estos programas de gobierno y de una u otra forma a través del MESCA, del UNTUR, abriéndonos estos espacios de formación. Para nosotros formar parte de Montiguaje, estar dentro de Montiguaje con orgullo y podemos presumirlo, podemos destacarlo que esa medalla de oro que se ha ganado de esa medida de oro es de todo el pueblo de Montiguaje y sobre todo de esas mujeres que están aportando al que el turismo rural crezca en nuestra zona.